ahi va un valenciano lo has tirado para ahi hostia que a ver lo has dejado loco se ha quedado gilipollas va a tirar a tomar por culo hombre a ver que te mando tirarlo si lo he soltado si claro yo no lo he dejado esto es nuevo para el bueno que aguanto un poco ahi va la escopeta pon la red anotate el primer saque de hoy ponlo al pedro porfa un saque este es fácil de ver a donde cogiste a donde cogiste aqui atras aqui atras miralo alli alli va si se lo saco mal pero se lo saco mal o se lo saco mal que no se lo saco mal yo creo que ese hijo del timido se avise no se el clima salido esta uem yo lo saco mal voy aدre inválida a que venga a que venga otra vez y no se lo saco mal me quedé tieso con el móvil mirad aquí volando chicos que se ha tirado joder macho con el sol ya se me a donde cogió? mirad lo de atrás me grabando incómodo aquí están asustados con la cantidad de pájaros otro saque a la tórtola está en el suelo quita, quita que le pongas un ratito yo es que aquí no puedo hacer un zoom ni nada porque con la otra mano estoy aguantado y agua llena dentro tienen agua y comida dentro un vacío los mojabbos voy a tomar miedo quita todo cuando quiero usar esos befnnitos es el trato nido ahí está el pollo, ya se le acabó el combustible